Saludos y múltiples bendiciones para ustedes, hermanos. El Evangelio de hoy nos presenta una pregunta crucial para nuestra fe, para nuestro seguimiento espiritual. Cristo pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta de todo cristiano debe ser la de Pedro. Eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, el ungido para nuestra salvación. Y con esta respuesta nosotros damos un paso firme en la fe. Y Cristo dice también que efectivamente es el Mesías, pero aquel que va a entregar su vida para nuestra salvación. Nosotros compartamos esta enseñanza pura del Evangelio y quitemos todo vestigio equivocado sobre la imagen de Jesús. Es el Hijo de Dios, hecho hombre. Es el consagrado que ha venido a traer un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Que ese Cristo te bendiga siempre, te conforte en tus pruebas y te anime nuevamente en tu vida. Te acompañe siempre Él. Amén.